El blanco de este navío está mirando con los monstruos, los ojos claros, los monstruos que manden paso. El blanco tiene la nave al paio y está despierto como un albaro. La luna es blanca, muy blanca. La noche es negra, muy negro. El negro ruby que ruby y el blanco vena que prena. La noche es negra, muy blanca. La noche es negra, muy blanca. Gracias. 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 Gracias.